¿Cuál es la idea de la redacción creativa? Que sea un hecho o algo real, ¿sabes? No una historia que tú te inventas, sino algo real. A veces la redacción creativa no es redacción creativa en sí, sino pensar en cosas que se adapten a lo que quieres comunicar, como imágenes, textos que ya existen. Yo creo que lo mejor ha sido conocer a tantos profesionales en cuanto a nivel de profesores, que son todos unos cracks, y que te metan mucho a nivel de trabajo en grupo y como si fuera una agencia de creatividad. Sobre todo la alta existencia me encanta. No sé, yo creo que sobre todo la gente y la relación que se hace con todos los compañeros, incluso con los profesores, ¿no? Un poco el ambiente en general. La manera de plantear las cosas, ¿no? O sea, una manera muy dinámica, muy directa, todo muy práctico. Entonces, todo eso me gustó mucho. El poder hacer algo y el poder ponerlo en práctica ya inmediatamente está muy bien, porque te ayuda a asimilarlo, a aprenderlo y a mejorarlo. Complot es un cambio de pensamiento. Es salirte de lo que tú siempre has pensado y es explorar un mundo que tienes que explorar. A mí Complot me ha cambiado porque dejé mi trabajo. O sea, hizo que yo viera que realmente lo que yo estaba, que el camino que estaba siguiendo no era el correcto. Y ahora mismo me voy como muy segura de mí misma, viendo que he conseguido cosas que jamás pensaba que conseguiría. Me voy mucho más seguro de lo que sé, de lo que he aprendido y de lo que sabía. O sea, Complot me ha dado seguridad. Yo lo que he aprendido aquí muchísimo es a trabajar en equipo, como te digo. Siempre he pensado que soy creativo y que soy bueno en lo que hago y tal, que se me ocurren ideas. Pero lo realmente difícil es trabajar con la gente, porque tú tienes que salirte de tus ideas, porque piensas que son buenas, pero después cuando las contrastas con el resto es cuando se convierten en realmente buenas, ¿sabes? Y es algo que hay que entrenar. Hay que entrenar al trabajar en equipo, porque si tú te centras en tu idea y no quieres salir de ahí, nunca vas a hacer algo bueno. Bueno, en el online, por ejemplo, tienes las clases que haces, las tienes durante 24 horas, puedes volverlas a ver y eso ayuda mucho por si te has perdido algún matiz. No es el típico contenido que se prepara, te lo dejan ahí subido y se olvidan de ti, sino que tienes a gente día a día que, bueno, está un poco pendiente de la formación. Permite, o sea, tener educación de alto nivel. O sea, no necesitas estar en el salón para realmente vivir una experiencia diferente. O sea, yo creo que en mi caso, yo que siempre he sido online, pues me he sentido cerca de las personas, me he sentido comunicado con las personas y he hecho amistad con las personas, ¿no? Hoy tengo amistad con muchos de mis compañeros. Entonces, que se den la oportunidad de vivir una experiencia que sí realmente es una experiencia diferente, ¿no? Gracias por ver el video.